Las aerolíneas cancelaron más vuelos el lunes, prolongando una caótica situación motivada por la variante Ómicron del coronavirus. Unas 8.300 conexiones aéreas internacionales y domésticas fueron anuladas el fin de semana festivo en todo el mundo, mientras que decenas de miles de vuelos tuvieron retrasos para desgracia de quienes buscaban volver a viajar después de la Navidad de 2020, ensombrecida por la pandemia. Varias compañías sufrieron una escasez de pilotos y otros miembros de la tripulación de los aviones, que deben mantener cuarentena cuando están expuestos al virus. En Estados Unidos, las tormentas de nieve en el oeste y la caída de las temperaturas tampoco ayudaron en la gestión de los vuelos. Por otro lado, el coronavirus también perturbó las vacaciones en Altamar, ya que según el diario estadounidense The Washington Post, se negó la entrada en puertos del Caribe a varias embarcaciones. La principal agencia de salud pública del país afirmó que más de 60 cruceros estaban siendo investigados por las autoridades sanitarias después de la aparición de casos a bordo. En Estados Unidos se ha contabilizado un promedio de más de 190.000 nuevos casos diarios en los últimos siete días, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades sanitarias de Nueva York han dado la voz de alarma sobre el aumento de hospitalizaciones de menores de cinco años que no están en edad de ser vacunados.